¿En qué cabrón me metieron? Ustedes son los culpables. ¿Qué es esto que es mío? Llegó la hora cero, mis perritos. Pero eso sí, les voy a pedir algo nomás. Casillas es mío. Mío, solamente mío. Ese placer es mío, señores. ¡Ya, Aurelio, ya! Zuleta no tenía nada que ver en esto. Es entre tú y yo, cabrón. No te ves. Bueno. Castillo, necesito que te vengas de inmediato a la residencia ya. ¿Pero qué pasó, señor presidente? No tengo tiempo a explicarte. Te vienes ya ahorita. Estoy muerto. ¿Qué hacemos? No me mate, patrocinador. Entonces sería una catástrofe que a su papá le hicieran un atentado. Su mamá se pondría muy triste. Entraría en depresión. Podría dejar las cosas así, que su familia... Y escucho bien, lo que le pasó a su marido es un tour por una casita de muñecas, con lo que yo le puedo hacer a usted. Tienes que ayudarme, Diana. Hey, mírame. No quiero discutir más contigo. Ya te dije que no pienso utilizar el uso de mi familia que he cuidado durante años para transportar droga a Rolando. No lo voy a hacer. Entiende. No nos queda de otra. Si no hacemos lo que nos piden, van a venir por mí. Después, por ti, por tu familia. Nos van a matar a todos. ¿Por qué me dejé convencer por ti, Rolando? Ahí, ahí, ahí. Está bien. Vamos, vamos, vamos. Hágale, hágale. Deja eso. Mira cómo pollos dejaron aquí. Ándale, calacas. Levante esto. Calavero, jefa, calavero. Ultimadamente, eso ni nombre es calacas. ¿Pero cómo va la cosa ya? Ya casi, ya casi, cabito. Yo se las canto. Todo bien, todo bien, hermanito. Preparados todos, cabito. Ya nos vamos acercando, cabito. Yo le aviso cuando lleguemos allá, cuando estemos en toda la puerta, ¿vale? Pendiente. Cuénteme, Mujaraña, ¿qué? ¿Cómo va la vuelta allá? Aquí ya está calibrado el todotecabo. No es sino que diga y le damos los buenos días a esta gente. Listo, pendiente. Yo doy la señal. ¿Ok? Cuando toca, toca, dijo la loca. Se lo echó a la boca a lo que vinimos, papá. Ahora sí está tu café bien calientito, sin azúcar y con una pizca de sal, como yo sé que te gusta, porque... A ver, señora, ¿por qué se toma tantas molestias conmigo? Acláremelo. Porque... Yo sé que estoy sintiendo un montón de cosas así de grandotas por usted. Unas ganas enormes de... De verme en esos ojos claritos suyos. No nos llenemos de palabras, ¿por qué? Yo sé que esto puede ser una locura, señora, pero sí es algo que necesito saber. Oye, ¿por qué? Yo sé que esto puede ser una locura. Aplausos. Aplausos. Más que por no faltarle al respeto por adorarla como mujer, señora, ¿cómo sé que un hombre como yo lo puede hacer? ¡Nos callaron! ¡Nos callaron, cabrón! ¡Nos callaron! ¡Nos callaron! ¡Nos callaron! ¡Nos callaron! ¡Nos callaron! ¡Nos callaron! ¡Ayúdenme con una fregada! ¡Nos callaron! a la puerta de acá. ¡Bárrencela! ¡No hablo de aquí! ¡Quédate aquí fijo, cabrón de rueda! ¡Bárren! Tenemos que localizar al cabo, Jaime. Nos tiene que informar cuándo piensa atacar la casa de Casillas. Señor presidente, buenos días. ¿Qué se debe a su llamada de emergencia? ¿Esta es la seguridad que tiene el presidente de México? Acaban de atacar en mis narices a mi jefe del Estado Mayor Presidencial. ¡Estoy rodeado de imbéciles! ¿Sabe quién hizo eso, señor? ¿Quién podrías haber sido tú, Castillo? Ayer lo golpeaste, ¿no? Y no es la primera vez que lo hacías, como que te lo querías quitar de en medio. No habrás sido tú. Lo que yo digo es que ya ahorita no hay manera. ¿Y a poco en Playa del Carmen, sí? Pues ahí está más tranquilo, ¿no? Y si no, pues lo tranquilizamos a la fregada. ¿Qué pasó, mi hijo? ¡Jefe! ¡Ya no cayeron! ¡Nos atacaron y dieron a la buerda! ¡No sé si la vaya a librar, papá! Aguántame, hijo, ya estoy llegando. Saca los buques y a tu hermana. Cuídate, cuídate, hijo. Ya llegamos, ya llegamos. ¡Simon, pasen un chito! A ver si la libramos, jefe. ¡Folada, cazó! ¡Folada, cabrón! ¡Folada! ¿Qué pasa? ¡Folada, cabrón! ¡Acaga, señora, ataca! ¡Vamos! Todo está bien, ¿ok? Esto es un juego nada más, todo está bien. ¡A boda! Nadia, no pasa nada. Fueron las esquinas que se le pegaron, pero nada más. Javi, 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 no podemos dejarlos llegar a los túneles. ¡No podemos! La mona, ¿qué es usted acá? A usted la necesita más acá. Yo voy a retener el frente. Hace caso, ¿yo? ¡Cotorete! ¡Quédese con los niños! ¡Sí, señor! ¡Supi! ¡Conmigo, cabrón! ¡Espérenos! ¡La única no es conmigo! ¡Ay, la puta! Buen día. Buenas días. Sonia, ¿sí me pones un poco de café? Sí, señor. Gracias. Me imagino que tú no quieres café, ¿no? Te imaginas bien. Oye, ¿y la Dianita? ¿No bajó aún? ¿Cómo? ¿Entonces no habló con ustedes? No. ¿De qué? Pues me dijo que se iba a ir de viaje, pero que me iba a llevar con ella y que iba a hablar con ustedes. Pero en el cuarto no estaba su maleta y ya la busqué por todos lados y pues no está. ¿De viaje? ¿A dónde? Que a España, que tenía unos asuntos pendientes, urgentes, unos negocios... Ay, no sé, ya la conoces. ¿Y eso? Te peleaste con ella, Esther. Por eso tomaste anoche. Esto no está nada sano, patrona. Sí, ya lo sé, Ricario. ¿Pero qué crees que vinimos? A ver, te pido que me dejes hablar a mí. Yo me hice entender por estos vatos. ¿Se acuerdan de mí? A ver, ¿quién? Una carita así y nunca se olvida, mamacita. ¿Traes merca? No, no traigo merca. Pero ¿alguno de ustedes sabe disparar? Porque si es así, les traigo chamba. A todos. A ver, ¿qué tienen, marido? ¡A ver, marido! ¡Ay, Dios mío, santo, Moncho! Nos va a llegar a nosotros también. ¡Ay, santo Dios! ¿Qué hacemos, Dios mío, santo? No lo permitas, por favor, te lo suplico. Señor Jesús, no lo permitas, por favor, te lo ruego. Es el cabo que viene por nosotros, doña. Es él. Moncho, no vaya a decir nada de lo que escucho aquí, por favor. Se lo suplico. Yo soy mocho. Pero también puedo ser mudo. ¡Corre! ¡No, por favor, suélteme, suélteme! ¡Puedes estar muerto, perro! ¡Por favor, no me hagas nada! ¡Suélteme, suélteme! ¡Sámara! ¡Sámara, güey! ¡Ya, por favor! ¡Me vamos, Moncho! ¡No me hagas nada! ¡Sámara, güey! ¡Puedes llevarme a tus co... ¡Cállate, papi! Yo no tengo que ir a ayudar, Pompeyo, prepara el arma, ¿ok? Vamos a ir para allá. Quédate con mi abuela, no te muevas de aquí. Y ustedes no se separen de los niños, en ningún momento. ¡Vámonos, Pompeyo, vamos a ayudarlo! ¡Atrás, señor! ¡Cuidado, Cabo! ¡Atrás, señor! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Alto, alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Ya! ¡Quietos, quietos! ¡Alto el fuego! ¡Me levanten, me levanten! ¡Bajen las armas! Hasta aquí nos trajo el río, ¿no? Ahora sí me vas a pagar la muerte de mi hijo. ¡Pedazo de malparido! Esta es mi guerra y yo lo voy a pelear. El Señor de los Cielos. Nueva temporada, martes 8 de mayo, a las 19 centro, por Telemundo.